Por último, lo que en este día dosis nos vamos a distender un poquitito porque invitamos a alguien que nos saque un poquito de lo que es la parte política y bueno, para hablar de una invitación y después algunos temitas también que puedan estar surgiendo. Está con nosotros el Runa Cusi Cusi, humorista, costumbrista acá en nuestra ciudad, muy reconocido, así que bueno, gracias Runa por haber venido. ¡Qué cambio, no! ¡Qué cambio! De la Carolina, de la Ale... Y ahora el Runa Cusi Cusi. Está bien, gente linda, gente bonita. Bueno, ¿no tienes para mostrar también quién lo viste, algo de eso? No, nada, nada, yo soy pobre. Bueno, oye, porque hay una invitación interesante para la comunidad porque estás haciendo de Nexo una productora de Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que bueno, antes que nada, Marquita, agradecerte por el espacio, por el lugarcito para poder llegar a todos lados, ¿no? Con esta invitación que le estamos haciendo para... viene la gente de Tinelli, viene la productora de Ideas del Sur, viene a hacer un casting, ¿no? para el programa de Zaira Nara, que tu mejor domingo, tu mejor sábado, tu mejor domingo, canta niño. Y bueno, y la verdad que bueno, me llamaron a mí, miraba a Nexo, dice, encargate de armar todo ahí, queremos ir. Bueno, yo en realidad le había tirado la propuesta a ellos ya hace un tiempo, cuando fui, la última vez que fui, ¿no?, a Buenos Aires, cuando bueno, pasó todo esto de mi sobrinito, todo, me tuve la de llegar ahí a Ideas del Sur un ratito, y bueno, y les tiré, che, pero vayan también a mi pueblo, vayan a hacer algo ahí. Me dijo, sí, Nero, no hay problema, porque inclusive ellos tenían la propuesta de, a través de la edición de Cultura de la Provincia, de venir directamente a Cultura de la Provincia, y yo les pedí por favor si podían venir para acá, entonces me dijeron que sí, que van a venir, entonces me llamaron para venir, ¿no? Claro, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Bueno, la fecha es el, no este fin de semana, sino el otro fin de semana, viernes y sábado, van a estar acá en Perico, el domingo lo vamos a hacer el casting en El Carmen, y el lunes vamos a estar en San Pedro. Lo vamos a hacer, vamos a hacer el casting en El Carmen también, porque bueno, tenemos una gran amistad con el querido Adrián, con Javiercito Cardoso, bueno, con los chicos ahí, y también no, porque son chicos, y viste que a veces los padres también les cuesta poder traerlos, entonces, hacerlos un poco, que lo hagan ahí para que vaya toda la gente de San Antonio, bueno, toda la zona, ¿no? Y bueno, y acá también, que vengan la gente de Monterrico, bueno, que vengan acá en Perico, ¿no? Claro, bueno, el lugar acá en Perico... El lugar estuvimos ahí charlando con Rolly, con el intendente, porque bueno, tenemos la suerte de que siempre nos da una mano, nos ayuda, y bueno, van a gestionar para que sea el teatro de la estación, ¿no? Claro. Que es un lugar chiquitito, bien bonito, donde lo vamos a condicionar, para que los chicos puedan... Bueno, aparte tiene acústica para los que quieran cantar... Claro, o sea, cantar, y después también charlé yo con la gente de la producción, le pedí que le hagan un casting a los ballet, a los cuerpos de danza, un chico más grande, ¿me entiendes? O sea, por ahí bailan una zamba, ¿viste? Que llevan para bailar un malambo, un trío, y hoy charlaba a la tarde con mi querido amigo Daniel Otoño, que es el productor del programa de Zaira Nara, me decía, Nero, ¿sabes qué quiero? También me decía que hagamos, vamos a ver si podemos hacer también de las comidas, algo bien, bien, bien cultural. Claro. Y él decía, y él me decía, yo por ejemplo, tengo la suerte cada vez que voy, ellos me llevan en avión, ¿viste? Voy, vuelvo en avión, me pagan todo, pero ellos decían, como van a hacer mucho, nosotros queremos traer mucho acá a... Una embajada. Una embajada queremos llevar, pero desgraciadamente a veces los costos son muy elevados para llevarlos a todos en avión, entonces vamos a buscar la forma de conseguir un colectivo o algo para traer. Todos queremos que vengan todos, aparte, que vengan a conocer, y la verdad es que es muy bueno, es muy bueno, así que es muy lindo. Bueno, entonces, de todo tipo de habilidades, digamos, talentos... Yo se lo decía en mi programa, y lo decíamos ayer también con mi querido Pati, le decíamos que tampoco no hay que llevar al chico por llevarlo nada más, o sea, se va a hacer algo, o sea, pero bueno, Dios quiera, ¿no?, que sean muchas, muchas, la gente que vaya, porque yo he pedido acá en Perico, dos días he pedido, he pedido el viernes y he pedido el sábado, que vayan muchos chicos, que vayan, que los lleven los padres, que por ahí, chiquito, hoy casualmente me llamó un señor, me dice, Runita, yo tengo un changuito y tiene ocho años, y canta todos los temas de los Beatles. Ah, ¿me entendés? Y le digo, dale, loco, claro, le digo, dale, le digo, prepárale, viste que ahora está por internet, viste que trajo karaoke, Claro, trajo karaoke, sí. Carajo que entra en las pistas, armarle las pistas, le digo así, porque a veces, viste, llevar un ahorqueto, en cambio yo a la pistita, y después otro, me llamaron también, que quieren tocar la quena, el charango, le digo, pero vale todo, hermano, vale todo. Yo inclusive, yo hablé con un par de amigos así, que tienen que bailar salla, tínculos, chiquitos, y eso para allá, para aquella zona, es novedad. Pero no lo conocen, claro, no conocen nada. O sea, conocen lo que es el gaucho, pero por ahí vamos a... Claro, jucuy es carnavalito y nada más. Jucuy es carnavalito. O sea, la verdad que yo me siento muy, pero muy contento, ¿no?, de que me hayan llamado para hacer esto, y bueno, y ahora queda la gente de acá, del pueblo, los chicos, que quieran participar, ¿no? ¿Se va a inscribir o cómo va a ser? No, nosotros directamente, o sea, yo mañana, hoy casualmente, tenía que mandar, mandamos un mail, mira, Coya con mail, ¿no? Mandamos un mail para tirar ya el lugar, los lugares. ¿Por qué? Porque tanto Zaira Nara como la gente del programa van a pasar la publicidad diciendo dónde van a estar, dónde se va a hacer el casting. Entonces, vamos, nos van a nombrar una vez más a Perico, y bueno, se charlaba yo también con Rolly, ¿no? Y inclusive, bueno, con Carruña también estábamos charlando el tema ese, de que lo van a nombrar, van a nombrar el carro, van a nombrar el lugar donde van a estar. Entonces, bueno, es bueno que nos conozcan por las cosas buenas, ¿no? Claro. Bueno, además, por ejemplo, el Carmen, que lo turístico tiene muchísimo. Por ejemplo, hay algunas que hacen buñuelos. No, es impresionante lo que labura la gente del Carmen, es una locura en tanto el turismo, en cultura. Yo tengo la suerte de que siempre, Javier Cardoso, el gordo, el querido Adrián, siempre me están llamando, yo ahorita, mira, tenemos esto, vení, estamos charlando siempre, tirándole algunas sugerencias, algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el turismo. Claro. Así que, a ver, está Gisela también en la parte del turismo. Así que, no, está todo bien, está todo bien. Así que, ojalá, lo único que espero es que la gente vaya. Claro. Que vaya, que concurran, esto no es... Aparte, llevar al chiquito, y yo siempre digo, ¿no?, que cumplan ellos también el sueño que quizás yo alguna vez he cumplido, ya el más grande, pero quizás un chiquito pueda tener suerte de estar en un canal de televisión y una productora tan grande como la de Tiney, ¿no? Claro. Bueno, te voy a preguntar un par de cositas de la actualidad, en realidad. Bueno, la vez pasada, en algún momento, se te había escuchado, medio bajoneado, hasta te quería decir una cosa. No, sí, 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 no, nosotros... Pero, ¿qué pasó en realidad? No, no, sí, nosotros, nosotros estábamos pasando, yo, viste, los primeros meses de enero, cuando arrancamos, arrancó el año, para mí arrancó espectacular, tuve la suerte de andar en los festivales más grandes, cumplir un sueño que era entrar a Serrata Cafayate, y un montón de cuestiones, veníamos realmente muy, pero muy bien. Y bueno, después, bueno, pasó lo que nos pasó con el tema, digamos, del festival que hicimos para el Día del Trabajador, que yo eso después de charlar con mi querido hermano, mi querido Horacito de Luca, y uno cuando hace algo, siempre corre los riesgos de que te vaya bien o te vaya mal, o perdés o ganás. Y bueno, a nosotros nos tocó perder. Pero, en realidad, yo no era tanto el hecho, con lo que hacían en radio, lo que dijimos nosotros, el tema de haber perdido. Que uno pierde y bueno, está, está en el riesgo de negocio. En el riesgo de negocio, vos haces un negocio y haces para... Y si ganás, bueno, tirás cuesta y está todo bien. El tema mío fue el destrato, la forma en que, cómo se me trataron a mí en esos días, a través de la gente de la policía, cuando fuimos a hacer los permisos y todas esas cuestiones. Realmente hubo cuestiones, realmente a mí me golpearon un montón. Me golpearon un montón porque yo siempre digo, no sé, no sé, yo creo que uno vive en este pueblo, es parte del paisaje de este pueblo, y creo que nunca le hicimos mal a nadie. Entonces, y siempre decimos que no nos merecemos que nos traten mal, porque siempre, y no es por... Cuando nosotros colaboramos o hacemos algo por alguien, lo hacemos de corazón y lo hacemos porque sentimos. No puede hacer campaña de... Lo hacemos, hacemos un montón de cosas. No solamente acá, sino en todos lados. Entonces, y creemos que no nos merecemos que nos traten mal, porque nunca le hicimos mal a nadie. Entonces, fueron días tremendos, terribles, como nos trataron. Entonces, en un momento dado dijimos con mi señora, aparte, bueno, todavía estamos con un montón de deudas y debemos muchísima plata. Bueno, vendamos nuestra casa, vendamos nuestras cosas y busquemos otro rumbo, porque la verdad que nos dolió mucho. Creemos que acá en Perico, todo lo que hacemos, o lo que podemos llegar a hacer, o todas las cosas que hacemos, no va, ¿entendés? Entonces dijimos, no, bueno, levantemos todo y vámonos. Eso fue con mi señora y mis hijos. Entonces, bueno, pusimos en venta nuestra casa, que desgraciadamente no la pudimos vender, porque es una casa que no la podés vender. Porque, o sea, tenés un plan de... Ah, el tema de ser viviente, claro. Sí, eso, ¿me entendés? O sea, hay un plazo donde vos la podés vender y respetar. Sí, es verdad. Entonces, no la pudimos vender. Entonces, bueno, ahí me quedaron todas las deudas, todos los problemas que hasta ahora sigo afrontando y viendo cómo hago día a día para poder salir de todas estas cosas. Y no nos fuimos. Y fue muchísima gente a mi casa. A Perico, fui gente con plata, quererme ayudar. Y yo, no, no, nada que ver. Dijimos, no, viste, no. O sea, nosotros vamos a salir de nuestros problemas. Y nos demostraron un cariño enorme. Te pedimos, por favor, no te vayas. Aparte, no hemos costumbrado a escucharte los domingos en la radio. Estuvimos casi un mes fuera de la radio. Y después, bueno, un gracito de Luca, me llamaba, Runita, vení, mirá. Cuando me pasó todo esto, tomaste un tiempito, fíjate. Y para colmo justo, pues yo fue ese domingo y el día lunes pasó la desgracia de mi sobrinito. De Manuel, sí. Y bueno, y me vino todo así, viste, una atrás de otra. Y bueno, pero después nos aferramos mucho a... Nos aferramos mucho a Dios. Estamos todos los días tratando de pedirles día a día que nos saquen todas estas cuestiones. Y poder salir de una vez por todas y poder seguir, ¿no? Haciendo una vida normal. O sea, las deudas nos aprietan el cuello todos los días. Pero bueno, son cosas que uno arriesga, como decía Horacio. Poner un aga, sí, para esto. Pero lo que más me dolió, y lloré en el estudio, y la gente me hizo llorar, me llamaron por el maltrato que sufrí en esos días. Yo pienso que hay gente acá en Perico, delincuentes acá en Perico, que hay que realmente tratarlos mal. Pero no a uno que siempre está tratando, ¿no? De ver, de hacer cositas. Y nosotros jamás nos involucramos en nada. Vos ves que yo jamás me meto en cuestiones políticas, me meto en nada, me han ofrecido un montón de cosas que quizás puede haber solucionado yo algo o parte de mis problemas. Por eso dijimos, no, 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 no me interesa. No, no, no nos interesa. Queremos seguir, si la tenemos que seguir peleando, la vamos a seguir peleando ahí, ahí como estamos, y la vamos a seguir remando así como estamos. Pero sin meter absolutamente nada, porque tampoco nos aceptamos que por ahí, y más a esta altura de mi vida, como yo te comentaba el otro día, a los 48 años, aceptar que alguien hable mal de mí, ya, 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 ya como que no me banco ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y cosas a veces injustas, Marco. O sea, la gente acá de Perico, la poca gente que me conoce sabe qué clase de personas somos, con errores y como todo, ¿me entiendes? Pero siempre tratamos de ver a la gente, de ayudar, de dar una mano dentro de nuestras posibilidades, y a pesar de que nosotros por ahí estamos mal, ¿no? Claro. Bueno, te agradezco la visita. No, yo la verdad que te agradezco un montón a vos, y bueno, y como siempre te digo, ¿no? Que sabes que te quiero mucho, igual que a todos los chicos de acá, bueno, el patito, todos, y los domingos, que la gente nos siga, nos siga a escuchar, y no se olviden del casting, que acá ya va a salir la propaganda acá en el canal y todo esto, así que agradecerte por el espacio, hermano, ¿eh? No, gracias a vos, gracias por venir. Y vuelve al fútbol. ¿Fue un consejo o una amenaza? No, 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 vuelve al fútbol, vuelve al fútbol, es que, como es, para todo el equipo del grano te necesita. Te necesita. Te necesita. Bueno, voy a estar el sábado que viene. Ah, ahí. Bueno, listo, listo, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Bueno, gracias, Luis, a todos. El Runa Cusi Cusi estuvo con nosotros, sacándome de todo lo que haya sido la jornada, la noche política, ¿no? Porque hoy, ya cerrando esta edición, estuvieron con nosotros Carolina Moisés, que es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Alejandra Martínez, candidata también, me parece a mí, candidata a diputada nacional por el Frente Cambia Jujuy. Y el Runa Cusi Cusi hablando de lo que es esta invitación en casting este fin de semana al otro. Estamos cerrando esta edición de esta noche en día 2, no se olvide, sábados 3 y media, 4 más o menos, sino el martes a las 10 de la noche estaremos otra vez en día 2. Buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Zafira, en el corazón de Perico, y ahora también en el suyo. Porque si hay un regalo que buscar o un presente con mucho afecto, Zafira es el hogar indicado. Billutería, marroquinería, relojes y accesorios que se usan y de buen gusto. Zafira, en Mariano Moreno 463, Ciudad Perico. Hola, mi nombre es Franco. Soy ciudadano carmense de la que nací. Ver cómo creció el Carmen es impresionante. Pudimos mejorar la iluminación de plazas, plazoletas, y la iluminación de la ciclovía Camino a los Viques. Se creó el destacamento del Cuerpo de Protección Ciudadana en el barrio María. Se fueron concretando varios sueños que teníamos aquí la gente de nuestra ciudad. En los últimos años hubo un cambio rotundo. Se instalaron semáforos en distintos puntos de la ciudad. Se consiguieron subsidios para la construcción de dos alumnos de usos múltiples. Se realizó una inversión muy importante en escuelas nuevas, como así también en la refacción de algunas. Yo elijo esta ciudad para vivir porque es una ciudad tranquila. Muy buena gente y por eso elijo el Carmen. Con fe, el Carmen crece. Gobierno de Jujuy. Transporte Futuro SRL Viajes al norte de la provincia, las yungas y los lugares más turísticos de Jujuy. Realizamos viajes especiales, recorridos diarios a San Salvador, El Carmen, Perico y Monterrico. Transporte Futuro SRL Por los caminos de Jujuy. Alticla Tours te lleva a Disney. Incluye servicio aéreo. Ocho noches de alojamiento en Orlando. Una noche de alojamiento en Miami. Cuatro noches de crucero. Visita y entrada a los parques temáticos. A la Isla de la Aventura. Traslados y guías en todos los parques. Paseo de compras. Seguro médico y asistencia al viajero. Staff de coordinación permanente. Comunicación con Salta y asesoramiento integral. Consultanos. Avenida El Exo 321 Perico. Cuatro nueve dieciséis cuatrocientos ochenta. Tres ocho ocho cuatro diecisiete diez cincuenta y cinco. Ahora, en Loteo Nuevo Perico, continuamos con éxito la cuarta etapa. Ya inauguramos la quinta etapa porque el futuro no se detiene. Lotes paralelos sobre Avenida Canadá con servicios esenciales. Luz, agua y calles enripiadas. Contamos con edificio escolar EGB III y polimodal. Los esperamos en Loteo Nuevo Perico. Susque 477 Perico. Tecnovisión llega al nuevo barrio, ochenta y ocho viviendas en Perico. Con sus servicios de Canal 2 Perico, Cable Básico, TC2 Plus, Televisión Digital y en High Definition. Y TC2 Net, Internet Constante. Suscríbete en San Martín cuarenta y siete, Ciudad de Perico. Te esperamos. Yo quisiera decirte que lo me está acabando, aunque haya palabras que están cargadas de miedo. Cuando se enciende, se abre un mundo de sensaciones. Y sí, es mágica. Sentir la radio. País 99.5 La magia la hacemos juntos. Porque Calleres somos todos. Porque Calleres necesita de vos. Hacete socio. Acercate a la Secretaría del Club de lunes a viernes de 18 a 22 horas. Llamanos al 4911 194 y te enviamos un promotor. Asociate. El Ex Expreso necesita de vos. Oh, well, that's a shame. That's a real shame. Yeah, you're going to miss out on having some fancy wine and filet mignon steak. And, uh, yeah, so far all of them are coming. Some Friday nights, some Saturday morning. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I'm sorry, too. But you've got to get back to that orchestra, son. Este martes, en Butaca 2, se presentamos Están Todos Bien. What are you doing here? What do you mean, what am I doing here? Everybody didn't show up for the visit, so I said, if you don't come to me, I'm going to go to you. Oh, you're a crazy man. Well, look at you. You haven't been well. You shouldn't be traveling. Did you check with the doctor? I checked with the doctor. You checked with them? Of course I checked with the doctor. Al jubilarse, un padre de familia viudo quiere reunir en torno a la mesa familiar a sus cuatro hijos. Cuando ve que ninguno de ellos se presenta, decide emprender un viaje para visitarlos. Pero entonces descubre que la realidad de sus vidas nada tiene que ver con lo que él imaginaba. Welcome to Vegas, Dad. Yes, my pleasure. I didn't order a stretch. I just wanted something comfortable. Good, no, it's got plenty of leg room, that's for sure. That's why they call it a stretch. I missed you. Oh, I missed you. I've been worried about you. Tell me about your show. Okay, we were at the Bellagio, and it was a big production. Lots of underwater dance scenes, and I was the mermaid. The lead, the lead. Of course. And you would have loved it. When can I go? Están todos bien. Este martes por Canal 2. En transmisión, Tecnovisión Sociedad Anónima. Canal 2. Desde Ciudad Perico, provincia de Jujuy, República.